El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó este martes que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Paraproyectos, la UNOPS, falló al no conseguir la totalidad de las claves de medicamentos y materiales de curación para cubrir las necesidades del sector salud en México, por lo que la Secretaría de Salud, con instrucciones presidenciales, aplicó un plan B y en un tiempo récord de no más de 40 días, salieron y lograron comprar todos los medicamentos faltantes. El funcionario detalló que de las 1.403 claves de medicamentos que se requieren, la UNOPS solo logró adquirir 693, mientras que en el caso de material de curación, de las 631 claves que se requería en la oficina de la ONU, solamente logró adjudicar 345. Alcocer explicó, el secretario de Salud explicó que en total, mediante el mecanismo de la UNOPS, se adjudicaron 1.038 claves y se han formalizado 995 contratos que representan un monto de 2.262 millones de dólares. Respecto a los medicamentos oncológicos, le voy a leer lo que dijo el doctor Alcocer, respecto a los medicamentos oncológicos, es decir, para tratamiento al cáncer, el titular de la Secretaría de Salud detalló que la UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos para cáncer, con un volumen de 6 millones de piezas, y negociaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitieron adquirir las 27 claves restantes, las que hacían falta. Detalló Jorge Alcocer que las compras conjuntas en esta estrategia implica haber conseguido 93.5% del volumen requerido, adquiriendo 2.624.768.642 piezas, que significan un ahorro para el Gobierno de México de 18.919 millones de pesos. El último párrafo, digamos, el último término, el último asunto que abordó en su informe esta mañana el Secretario de Salud fue justamente el de medicamentos oncológicos, del que dijo el doctor Jorge Alcocer Varela que se ha desplegado un exagerado interés exagerado interés y una parte de la información dijo es utilizada con otros fines, pero que finalmente se habían logrado alcanzar la compra de los medicamentos y se había resuelto el problema. Eso dijo el Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Por su parte, el presidente López Obrador destacó que con la compra de las medicinas que requiere el sector salud se rompió finalmente la cadena de corrupción. El presidente esta mañana dijo es una muy buena noticia porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido en la compra de medicamentos. Esto ha significado ahorros importantísimos. No se pudo impedir la compra a pesar de que los productores mexicanos tenían prohibido que se compraran medicamentos en el extranjero. El mandatario anunció que este abasto alcanzado va a estar vigente hasta mediados del próximo año y reconoció que se tiene que mejorar el sistema de distribución de medicamentos interno, es decir, dentro de México para que los medicamentos lleguen a todos los hospitales, centros de salud, unidades médicas, en fin, a donde se requiera tal como sucede con la repartición y distribución de papitas y refrescos. Es el ejemplo que volvió a poner el presidente López Obrador esta mañana. Así deben ser, dijo distribuidas las medicinas en todo el país. López Obrador y y Gracias por ver el video.